Bueno, pues tras esa entrevista con José, magnífica tarde aquí en esta 654 de Les Corres Catalanas en La Gran Vía, con este público numerosísimo, absolutamente educado, respetuoso, exclusivamente donostiarra, porque incluso hay mucha gente, acabamos de estar con un oyente nuestro, un chico apellidado Ramajo, que nos sigue, gente de Donosti que va de vacaciones, que se encuentra allí de vez en cuando, que ama la gastronomía, porque Donosti tiene muchas cualidades y defectos también, pero en el caso de la gastronomía, todos son precisamente cualidades. Bueno, pues desde esta inauguración, desde aquí desde La Gran Vía de Barcelona, un abrazo, un saludo a todos, en un ambiente relajado, distendido, de gente que entiende además de gastronomía, que lo ha demostrado, que ama, como digo, repito, a San Sebastián y a nuestro entorno, de tanta densidad de locales gastronómicos, y que bueno, pues que de alguna manera, a través de cosas que han escuchado de nosotros, intentamos pues que Donosti esté un poco presente aquí. Ya sé que alguno pensará que es civilista, pero bueno, no pasa nada. Cada uno es como es y Donosti es lo más grande. AuPai, desde Barcelona, un saludo a todos ustedes.